a nuestra labor, a los asistentes que siempre de una manera presencial o bien a distancia y de modo virtual y a través de las distintas redes sociales participaron para hacer más amplio y más profundo nuestro seminario. Durante estos días del 23 al 27 de junio, cada una de las ocho mesas de trabajo se mostró lo que se hace y lo que se piensa en el vasto campo de la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Donde el pasado siempre se piensa en futuro desde el presente. Observamos como es natural convergencias y divergencias. Puntos de vista más que oponerse se complementan y más que enfrentarse uno al otro, tratan de ver hacia la misma dirección. No dejar morir lo que otros oyeron y vieron y que por milagros de la tecnología y el cuidado se conservó para darnos sustancia como individuos, como sociedad, como especie.